¿Es su primer congreso? No, he venido a varios congresos desde por ahí como del 90, 1990, cuando empecé mi doctorado y posteriormente dejé de venir un poco, pero últimamente estoy tratando de asistir nuevamente. ¿Y lo está disfrutando? Sí, es un buen congreso, es una oportunidad para ver a colegas, a viejos amigos, pero sobre todo para estar al tanto y ponerse el día de la entomología y creo que es el mejor congreso para entomólogos, al menos es para mí. ¿Y cuál ha sido su mejor recuerdo de estas reuniones? Mi mejor recuerdo, pues, encontrarse viejos amigos, desde compañeros de la escuela de posgrado, pero sobre todo ahora que han pasado varios años de que obtuve mi grado, ya son 16 años de que lo obtuve, volverme a encontrar a los mismos amigos de siempre. ¿Es tu primer congreso del ISA? No, no es el primero, en realidad es el tercero al que asisto. ¿Y qué es lo que más recuerdas de estos congresos? Lo que más recuerdo, los amigos, encontrarse con amigos, con las personas que uno no ha visto hace tiempo, eso es lo que más, y claro, conocer a los entomólogos que, de los cuales uno lee los libros, son personas reales, entonces eso yo creo que es lo que más recuerdo. ¿Por qué vienes al congreso? Para presentar mi trabajo, para que la gente sepa qué estamos trabajando, sobre qué estamos trabajando, y también para estar al tanto de lo que la gente está haciendo. ¿Te gustaría agregarle algo al congreso? ¿Algo le falta? No, yo creo que el congreso es muy completo en sí, tiene una diversidad enorme y creo que toman en cuenta la mayor parte de las aplicaciones que tiene la entomología, entonces a mí me parece que no le hace falta nada.